En acuerdo con el gobernador Miguel Márquez, los asesinatos que han tenido lugar en León durante los últimos días han sido producto de ajustes de cuentas entre narcomenudistas. El mandatario se negó a confirmar que en la ciudad de León el número de crímenes va en aumento. A pesar de ello, mencionó que la administración local cuenta con todo el apoyo de las instituciones de seguridad estatales y federales. Dicho apoyo y coordinación fue ratificado, señaló Márquez, aproximadamente hace un mes y medio, cuando el secretario del Ayuntamiento leonés, Martín Ortiz García, y el secretario de Seguridad Pública, el nuevo secretario Francisco Javier Salazar Zoni, se reunieron con representantes del Ejército, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Procuraduría Estatal y la Secretaría de Seguridad Estatales. Esto es lo que dice sobre el tema Miguel Márquez. Ustedes saben, y yo sé, los motivos de ajustes entre narcomenudistas, esto ha sido el principal móvil de estos crímenes, y bueno, pues ahí sigue todo el respaldo, toda la colaboración con el gobierno municipal, y donde nosotros hemos manifestado todo el apoyo, hace un mes y medio tuvimos una reunión con el secretario del Ayuntamiento, con el nuevo titular, la Secretaría de Seguridad, donde el Ejército, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, obviamente la Procuraduría General del Estado, la Secretaría de Seguridad, todos, necesitamos el apoyo total y la coordinación, la vinculación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Amor.